Hola, ¿cómo están amigos? Soy Floribón Quesada. El escrito del día de hoy se llama Hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece que hagamos un ejercicio? Hablemos en voz alta para escuchar lo que pensamos y así poder darnos cuenta de lo que realmente hay dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón. Que levante la mano el que quiere que alguien llegue a salvarlo. Que alguien encienda la llama de la ilusión y llene nuestro corazón de sueños. Igual que millones, yo levanté la mano muchos años y desperdicié, como lo estás haciendo tú, mi tiempo, mi energía, mis oportunidades, mis recursos, por estar esperando que alguien más hiciera lo que yo tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Hacerme responsable de mi vida, de mis decisiones, de mis talentos, de mi dinero. Para luego no andar diciendo, ¡Ay, me robaron! ¡Ay, me estafaron! ¡Ay, no me pagaron! Pues si tú les pusiste tu dinero en la mano. Hay que hacerse responsable para no tener a quien echarle la culpa. Y cuando te haces responsable, empiezas a temblar. Porque se te viene toda tu realidad encima. Sigamos con el ejercicio. Hablemos con el espejo. Empecemos así. Si yo no me quiero, nadie me va a querer. Si yo no me valoro, nadie me va a valorar. Entre más te agachas, más se te ven los calzones. ¿O no? Si te pasas resolviendo la vida de los demás, además de ser un metiche, no resuelves la tuya. Y al final, nadie te lo va a agradecer porque nadie te pidió tu ayuda. Porque tú eres el que te estás metiendo en lo que no te importa. Y así como eso, infinidad de cosas. Sigamos con el ejercicio. Respiración profunda. Tenemos que hacer cambios. Romper patrones. Para empezar, poner fin a las relaciones tóxicas. Estás empezando por la familia, los amigos. Ellos tampoco quieren estar así. Alguien tiene que tomar la decisión de empezar con el cambio. Qué bueno que eres tú el que empieza. Y si tu pareja es tóxica y te quita energía en lugar de darte, de llenarte y te quita dinero en lugar de generarlo y siempre está deprimido y te jalas a su tristeza, ¡Sal de ahí! Y luego los malos hábitos. Ver demasiado la televisión. Hablar demasiado por teléfono. Perderse en las redes por horas. Tener muchas terapias ocupacionales disfrazadas de hobbies. En resumen, ponerle fin a perder el tiempo. Si seguimos con el ejercicio de hablar en voz alta para escuchar lo que pensamos, si nos hablamos con honestidad en el espejo, si respiramos profundo y hacemos cambios, si rompemos patrones y ponemos fin a las relaciones tóxicas, ¡Nos va a doler! Sí, duele. Claro que duele. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil mejorar, cambiar, transformarse? Cuesta, pero podemos pagar el precio. Tú puedes pagar el precio con tu voluntad. Y entonces se empieza a formar una espiral ascendente porque te descubres en la mañana con una sonrisa en la cara. Porque tienes planes, porque te sientes lleno de energía. Porque la energía que malgastabas en todas esas cosas, ahora la estás poniendo en ti y empiezas a brillar. Porque te estás dando cuenta de que tú eres lo más importante de tu vida. Tú eres el que tiene que verse bien. Tú eres el que tiene que estar bien, psicológica, moral y económicamente. Te estás cuidando. Te vistes mejor. Y hasta bajas de peso. Ya tienes una vida que estás viviendo. Ya te encendiste tú la llama de tu ilusión. Y te estás llenando el corazón de sueños, de tus sueños, no de los sueños de los demás. Tú estás cambiando. Ya no esperas a nadie. Te mueves solo, lo haces solo, lo resuelves solo. Vas y tocas las puertas de las oportunidades que quieres tener. Aunque a veces no se abren a la primera, sigues tocando. Y de pronto resulta que le gustas a la gente bonita, a la gente importante, a la gente que a ti te gusta. ¿Y por qué está empezando a pasar esto? Porque seguiste con el ejercicio. Te moviste, te activaste, porque venciste tu miedo y te transformaste. Te diste la importancia que necesitabas. Te dedicaste a ti, a ser quien eres, a realizar las cosas, los trabajos, las metas, que solo tú naciste para hacer. Tú quieres, tú puedes. El miedo nunca desaparece, porque siempre que terminas un proyecto empieza otro, y en ese inter, de seguro vas a tener inseguridad. Vas a sentir miedo, pero ya no le vas a hacer caso. Ya no te paralizas. Ya sabes que no te va a pasar nada malo si te atreves. Todo lo que te espera al final del ejercicio es lo que deseas que te pase. Hazlo tú. Hazlo ya. Empieza con el ejercicio hoy. Decídete a vivir. Y vive. Los quiero. Ya no. steam. Ya no. Se vine.